Hoy es un día muy especial, y estoy feliz, muy feliz, por ti, y por el bonito recuerdo que conservo en mi memoria. Por eso, decidí escribirte esto, porque a pesar del tiempo y la distancia, sigues ocupando un espacio importante en mi corazón. Y es que, a veces el destino es muy misterioso, y la soledad solo da lugar a los buenos momentos, y tú, sin duda alguna, fuiste el mejor momento de mi vida. Vaticino en medio de mis sentimientos y te encuentro en un lugar mágico, un lugar que he dedicado a cuidar y a mantener latente por todo lo bello que dejó tu estancia en mi vida. Y es que, tú fuiste, eres, y posiblemente seguirás siendo la mujer de mis sueños, aún en estas circunstancias, aún en nuestra desviación de caminos. Y lo sé, soy consciente de nuestra realidad, y si hoy te envío este video, es porque quiero sacarte una sonrisa y decirte que lo más importante para mí es saber que eres feliz. Sí, la vida me ha enseñado que ese es el verdadero amor, querer que la persona que uno ama sea plena, sea feliz. Y yo quiero eso para ti, aunque ahora ya no sea parte de tu vida. Hay un matiz de colores que llevan toda tu esencia, pero hay uno en especial que ilumina mi sonrisa, el verde de tus ojos que se quedó impregnado en mi memoria. Me tenía que quedar con algo y me quedé con eso, y hoy es mi color favorito. ¿Sabes? Conocerte me cambió la vida para bien. Fue lindo descubrirte y enamorarme de esa sencillez, de esa humildad y de ese noble corazón que un día latió por mí. Aprendí mucho en todo este tiempo, y si hay algo que me gustaría cambiar, posiblemente serían algunas de mis tontas decisiones, porque quizá de esa manera podría germinar una esperanza, la esperanza de haber hecho bien las cosas y no estar aquí, al otro lado de la historia, al otro lado de tu felicidad. Así es la vida y así nos tocó vivir. Hoy solo quiero verte sonreír, porque te lo mereces, porque lo vales y porque esa siempre será la mejor forma de amar la vida. Desde el fondo de mi corazón espero que seas muy feliz. Te quiero.